La Hora de la Vida Seguro que la escribí con mucha alegría, con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor a mi madre, Rey de la Hora Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, haz dentro de mí Lady Laura Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, haz de dormir Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, haz de dormir Lady Laura Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquito Cuando a veces te abrazo y te abrazo y te beso en silencio entendido Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abraza mi fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady love, abrázame fuerte Lady love, y cuéntame un cuento Lady love, un beso otra vez Lady love Lady love, abrázame fuerte Lady love, y cuéntame a casa Lady love Lady love, abrázame fuerte Lady love, abrázame fuerte Lady love, abrázame fuerte Lady love Lady love, abrázame fuerte 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 Lady love, abrázame Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa debe es como un cantar Ella quieta mi herida todo, todo se olvida El día que me quiera la rosa que engalara Se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se encontrarán tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaca curiosa que verá que eres mi onceo La noche que me quieras desde el azul del cielo La noche que me quieras desde el azul del cielo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lociérnaca curiosa que verá que eres mi onceo Con suelo En los ¿Cómo quieres vivir? Consuelo en la vida. 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 Debe estar hablando, a tu oído, palabras de amor como yo te hablé Pero yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mí decir Y en esta hora tú lo has, acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio, de tu cuarto Antes de dormir tu buscas, a mi retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você, você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como yo, no diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Na longa estrada Naostrada O esqueça de dar Uma controla Eu vou te dar Durante muito, muito tempo em tua vida Eu vou viver No ganas al intentar El olvidarme No Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No ganas al intentar El olvidarme No No Yo solo quiero vivir a los campos Yo solo quiero vivir a los campos Pero no quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar el sonido Yo quiero un poco de maravilla Quiero llevar ese canto a mí Con poder y lado mi moral para poder estar Pero no quiero un blog fellow Que al fin a suerte Poder llegar Que al fin a suerte En mi corazón Creo que al fin a suerte Quiero a mi barco a tu monstruo, en el trayecto voy a pescar, para vivir, voy a ganar de bar, quiero ser vales que canto a mi bar, que no te debes necesitar. Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder pensar, quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder pensar. Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder pensar. Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder pensar. Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte poder pensar. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Roberto Carlos La Iglesia de Jesucristo 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 Tantas que emocionan vivir. 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 Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin mudo Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Quiero tener y conmigo, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, quiero llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos, es mi más fuerte poder cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Que clama mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener La otra Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tener Tener Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído Mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido En la punta de sus pies se me cuelga como loca Mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca Luego del beso en la boca una mano ella desliza Por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa Cuando todo se amanece, ay esa mujer me usa Yo quisiera que se apriese un botón de que ella no se No hay ropa que se aguante ni botón que se mantenga Ese amor que no sentimos nada hay que lo contenga Yo te quiero así pequeño Ese beso que me agita Cosa de mujer sabrosa Con un aire de chiquita Ay esa voz dulce y serena Esa cosa delicada Cosa de mujer pequeña Ay esa voz dulce y serena Mi corazón dispara Es por ti mujer pequeña Paulinho En la guitarra En la guitarra Cosa del sol No hay ropa que se aguante ni botón que se mantenga Ese amor que se aguante ni botón que se mantenga Y ese amor que no sentimos nada hay que lo contenga Yo te quiero así pequeño Ese beso que me agita Cosa de mujer sabrosa Con un aire de chiquita Ay esa voz dulce y serena Esa cosa delicada Cosa de mujer pequeña Ay esa voz dulce y serena Ay esa voz dulce y serena Mi corazón dispara Es por ti mujer pequeña Ay esa voz dulce y serena Esa cosa delicada Cosa de mujer pequeña Ay esa voz dulce y serena Mi corazón dispara Mi corazón dispara Y es por ti mujer pequeña Amor Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cada vez que nos encontramos siempre me da ganas de preguntar, ¿qué será de ti? Buenas noches. No sé si gusto más de mí o más de ti. Buenas noches. Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, que un hijo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber, ¿qué será de ti? Gracias. 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 La verdad para todos nosotros sería un gran placer seguir escuchando sus canciones, pero debemos respetar los tiempos. Quedan muchos artistas que también merecen su espacio en este importante escenario. Gracias. 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 En Villa del Mar, en esta Quinta Vergara Preciosa, maravillosa Tenemos ¿Qué? ¿Qué tenemos? Antorcha de oro para Roberto Carlos Ahora sí, está realmente emocionado Ya no te van a caber todas las antorchas ahí Vamos a tener que irla dejando de lado O te las vas a llevar todas en tu corazón Yo no sé qué decir, no sé qué decir Tengo que decir muchas gracias, que los amo mucho Los amo mucho, mucho, mucho Y ahora mucho más Roberto siempre ha guardado el recuerdo De ese joven que vino hace tiempo De ese niño que empezó a cantar a los seis años En las radio emisoras de su país Y en su corazón no solo tiene esa antorcha Sino que todo el cariño de un pueblo Que te quiere y te respeta Seguimos escuchando Porque el público lo quiere al señor Roberto Carlos ¿Gen ráprictamente y las? ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¡No otra presentación! ¿Qué? ¿Qué? овал Un día hace algún tiempo Yo pensé conmigo mismo Yo estoy haciendo canciones de amor He hecho algunas canciones de amor Y a veces pienso Si hay algo que me falta decir De las canciones de amor que hago Y me pregunté eso muchas veces Y de repente me di cuenta De que en todas las canciones de amor Que había hecho hacia entonces No sé cómo se dice Faltaba hablar del sexo Sí Porque sexo con amor Amor con sexo Son cosas que Lógicamente están siempre juntos Y entonces me pregunté ¿Qué van a decir de mí? Si hablo de repente De sexo en las canciones de amor ¿Qué hago? Aquí en mi En mi área donde vivo Van a pensar mal de mí Bueno Yo era todavía muy joven Y pensé ¿Van a decir este chico? Está loco Pero pensé Pero Sexo y amor son cosas que andan Caminan juntos ¿No? Sí, claro Y Si puedo decir eso con De una forma sutil Yo creo que puedo hablar En el sexo en las canciones que hago Y entonces me atreví Y dije Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos En el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Wanderlei El piano solo Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Y continuar Después de amar Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Todo tuyo Roberto Yo te propongo Voy a cantar en portugués esta canción Voy a cantar en portugués esta canción Porque en realidad nunca la he grabado en español Pero esta es una canción que me gusta mucho Voy a caminar por toda la noche Se llama Cavalgada Por una estrada colorida Usar mis besos como a solite Y a mi mano más atrevida Voy a agarrar a sus cabellos Para no cair do seu galope Voy a atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Voy a cantar en portugués esta canción 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 Gracias por ver el video. 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 Ven, que que y gracias, gracias. que am 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 Amada 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 am ¡Gracias! ¡Gracias! Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasía Porque él ya no está, cuando ya no está Faltan los detalles, y en las mismas calles, nada es igual Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja Faltarán parejas para enamorar Si el amor se va, se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va, todas las manías pierden simpatía Porque él ya no está, pero cuando está Vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial Si el amor se va, si el amor se va En los sentimientos, soplan otros vientos, duele recordar Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su maldita Pero cuando está, todo se engana, doblan las campanas, de felicidad La felicidad, que el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, no habrá pasiones en los corazones Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su maldita Pero cuando está, doblan las campanas, de felicidad La felicidad, que el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su maldita La felicidad, que el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su maldita Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su maldita Pero cuando está, todo se engana, doblan las campanas, de felicidad La felicidad, la felicidad, que el amor me da Besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está La felicidad, la felicidad, que el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su maldita La felicidad, que el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No somos realmente compositores de samba Pero de repente podemos hacer un samba Que habla de este romance peligrosamente sensual Entre un debutante como yo en esta playa Y una terrible negrita como dije ayer ¡Suscríbete al canal! Y me quedé enganchado al ritmo de sus caderas Seguí su cotoneo loco en la noche en la noche en la noche y aprendí cosas que nadie aprendió y no hace ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ven corriendo y me abrazas Mira, satisface mis deseos Moja, nuestras bocas con tus besos Guardo balasca, no balasca Guardo balasca, no balasca De mi abierto con el pante de la De mi cariño con chante 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 de la Una vez, vete a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eres mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste Yo no sé por qué La ventana es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor De noche bella Presiento que tú estás en esta estrella Presiento que tú estás en esta estrella Que a conquistar Fuiste razón Nunca se nega Que fuiste mía Mas siempre sabrá Te vi sufrir Porque mis ojos Una lágrima Ay Querida, querida Vida mía Reflexo de loma Que reía Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida Yo no sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida La lágrima 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 Porque mi sol, una lágrima hay Daddy Finger, Daddy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy Finger, Mommy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother Finger, Brother Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, Sister Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby Finger, Baby Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? I am, how do you do? Dear Baby Finger. Gracias por ver el video. 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 Gracias.